Video tutorial número 66 de la serie programando en C Sharp, el día de hoy vamos a ver cómo leer un archivo, muy bien pues vamos a crear nuestro proyecto, vamos a seguirle con los archivos, lo vamos a poner video tuto 66, ahí está, muy bien, vamos a ir paso a paso, lo que necesitamos por principio de cuentas para leer un archivo pues ya sabemos hay que importarla, hay que utilizar el espacio de nombres y ahí lo tenemos, muy bien, ahora que vamos a necesitar, vamos a necesitar un stream reader, stream reader, para escribir se necesita un stream writer, ahora vamos a utilizar un stream reader, le vamos a poner a nuestro objeto de tipo stream reader, le vamos a poner lectura, además vamos a utilizar una variable de tipo string, para qué, para ir almacenando cada línea de texto que se vaya leyendo, entonces le vamos a poner a esta variable cadena, la intención es que en esta variable cadena vayamos leyendo una línea de texto como tal, muy bien, vamos a generar por aquí nuestra aplicación, vamos a decirle que se va a establecer como proyecto inicial para lo subsecuente, establecer como proyecto inicial, ejecutamos, esperamos, ahí se construye nuestra aplicación, dentro de video tuto 66 debe de estar la carpetita la BIN y la carpetita DEBUG que ya tiene los respectivos archivos, bien, vamos a necesitar un archivo ya existente, ahorita por el momento vamos a necesitar un archivo ya existente, recuerda que este es únicamente para leer, si tú ya después quieres hacer un menú en donde puedas tener, crear archivo, escribir el archivo, leer archivo, etcétera, lo puedes hacer con muchísimo gusto y con toda, toda libertad, vamos para acá, ya tengo yo un archivo, llamado SUELDOS, el cual ya contiene datos, qué datos contiene, ahorita te los voy a mostrar, pero vamos a copiarlo, ahorita tú lo creas, le pones así como le puse yo, si así deseas, lo voy a pegar aquí, aquí lo tengo, SUELDOS TXT, lo que tiene son tres registros, un registro se considera una línea, vamos a decirlo así, pero cada registro contiene cuatro campos, el primer campo es JULIAN CARREÑO PEREZ, omití los acentos y la ñ por una sencilla razón, cuando tú sacas datos de un archivo, los acentos y las señas no son permitidos, hay que hacer otro tipo de shows para poder permitir el ingreso y la salida de caracteres especiales, por eso es que omití los acentos, el primer campo es el nombre, después va una comita que es la separación del campo y tiene un espacio también, enseguida la frase del capulín número 33 es la dirección, nuevamente, cada campo va separado por una comita, después el número 24 es la edad, comita para separar el campo y 2550.65 centavos es el sueldo de este trabajo, ahora vamos a decir que tengo tres, esta es la nómina para acabar pronto pues, y así sucesivamente, entonces voy a tratar de sacar estos datos que están aquí mediante un archivo hecho en C Sharp, es decir una aplicación hecha en C Sharp que sea capaz de leerme los datos, muy bien, entonces cada que yo lea la intención es de que me lea esta línea completita y me la muestre en la consola, en la pantallita, entonces esa línea la voy a ir almacenando aquí en esta parte que se llama cadena, y mi stream reader pues lógicamente me va a servir para ir leyendo al archivo, muy bien, algo que no debes de olvidar de aquí en adelante es que ya lo hemos dicho, consta de tres pasos, la primera la apertura o creación del archivo, la segunda que es la lectura del archivo y la tercera que es el cierre del archivo, muy bien, vámonos con el paso número uno y vamos a ponerle lectura, lectura y le vamos a decir, sabes que lectura va a ser igual a file punto y ahora si vamos a utilizar otra instancia se llama open text, este método llamado open text lo que hace es abrir un archivo de texto y leerlo, lógicamente abrir un archivo de texto y leerlo, como se va a llamar nuestro archivo, nuestro archivo se llama sueldos punto txt, ahí está, ok, vamos a guardar los cambios vamos a suponer ahorita por el momento que lo único que queremos es leer y cerrar, vamos a poner por ejemplo lectura punto close, ahí está, voy a hacer algo importantísimo, voy a eliminar este archivo de texto de aquí, ya te mostré, lo abrí sencillamente nada más para que vieras que, que este, así es como debe, como debería de estar, pero que pasa si yo por ejemplo vamos a suponer, hago esto que tengo aquí, le digo sabes que, ábreme un archivo llamado sueldos txt y después cierrarlo, que puede ocurrir en estos casos, pues aquí vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, después de un ratito ocurre una excepción, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué excepción me ocurre? dice, se ha generado una excepción del tipo system.io.file.notfone.exception es decir, no se puede encontrar el archivo y es verdad, porque el archivo no lo tengo entonces, antes de hacer cualquier tipo de cosa, necesito manejar las excepciones y las excepciones pueden ocurrir exactamente en esta parte de aquí entonces, voy a poner tree ahí está, aquí pongo no, no, ya me ando norteando, disculpen ustedes ahí exactamente, pongo el catch control z ahí está, catch y aquí pongo la excepción que era file.notfone.exception y le pongo fe.file.exception ahí está, manejo el error y le pongo console.writeline y le pongo el errorcito error error y le concateno el error fe.message ahí está ok, es decir que si ahora yo, por ejemplo ejecuto mi aplicación, como el archivo no se encuentra porque ni siquiera ha sido creado, me va a decir error, no se pudo encontrar el archivo tal tal toda la ruta en donde está sueldos.txt ya tengo validado mi programa como tal con excepciones ahora sí ya puedo proceder a trabajar con él si realmente lo tuviera vamos a suponer que ahora sí ya lo tengo lo voy a copiar y lo voy a pegar exactamente nuevamente aquí en debug ahí lo tengo ejecuto y lógicamente ahora no debe de ocurrir ninguna excepción simplemente no hace nada porque todavía no le digo que haga nada el archivo ahí está ¿qué tiene? tiene eso que está ahí pero aún no me lo lee ¿qué necesito para leer? pues en esta parte de aquí en donde ya le dije que voy a utilizar un file.opentext para leer ese archivo antes de cerrarlo pues lo leo pero lo que puedo hacer ¿cómo lo leo? leo cadena, le pongo cadena igual a lectura punto readline ahora es prácticamente igual como cuando trabajas con ingreso de datos por consola writeline y readline ahora es lo mismo vas a leer una línea y lo haces la línea y la muestras console.writeline ahí está de donde la sacas exactamente de tu variable cadena que es la que leíste ahí está perfecto ejecutas tu aplicación y ya te va a leer por lo menos una línea de texto ¿a quién te leyó? pues al primero que encontró a Julián Carranio Pérez el camino número 33 24 2550.65 y es verdad es el primer registro que encontró pero no es el único tengo tres ¿puedo tener N registros? ¿cómo los recorro para mostrarlos todos? pues es muy fácil si dicen que un proceso se vuelve repetitivo pues lo que tienes que implementar es un ciclo que es lo que precisamente te hace algo que se repite entonces en esta parte de aquí hay algo importante siempre cuando tú vas a a leer un archivo se hace una lectura adelantada ¿qué es eso de la lectura adelantada? la lectura adelantada quiere decir que lea lea una cadena una línea vamos a ponerlo así para ver si el archivo contiene algo si no como para que lo recorres y entonces ya después de que hiciste una lectura adelantada entonces ahora si pones un ciclo while por ejemplo en el cual dentro del ciclo while por ejemplo puedes poner mientras cadena mientras cadena sea diferente de null sabes que si la cadena es diferente de null quiere decir que hay algo si no leyó nada en esta parte de aquí pues no hay nada que mostrar entonces ¿qué es lo que vas a hacer? esta línea de código que teníamos anteriormente la ponemos aquí ahí está mientras cadena sea diferente de null sabes que muéstrame la cadena en teoría o aparentemente ya solucionamos el problema va a empezar a recorrer es decir lee esta cadena por ejemplo y dice es diferente de null no si sabes que muéstrame lee otra cadena y así sucesivamente pero hay un pequeñísimo error que ahorita lo vas a notar mira el programa o la aplicación se cicla sigue leyendo a Julián Carreño es decir al primero ¿por qué? porque siempre siempre la cadena no va a ser diferente de null siempre va a tener algo entonces se va a estar repitiendo y me va a estar imprimiendo al mismo ¿qué necesito hacer en este caso? pues exactamente aquí cuando el while va a volver a regresar necesito volver a hacer otra lectura esta lectura adelantada de null es únicamente para saber si el archivo tiene algo y si tiene algo entonces si lo recorro si no para que lo recorro entonces como ya llegó ya leyó el primer registro vamos a suponer leyó este de aquí para que se pase al siguiente necesito volver a hacer otra lectura entonces le pongo cadena igual a lectura punto readline ahí está y con eso habremos solucionado el asunto ejecutamos nuestra aplicación y ahí está ya tenemos a los tres registros leídos así de fácil se lee un archivo que por aquí tienes otro vamos a poner por ejemplo a Héctor Tapia Hernández sin acento lógicamente le ponemos las palmas número 21 comita con 21 años de edad y de sueldo 10 mil pesos con 45 centavos ahí está y lógicamente guardamos ejecutamos nuestra aplicación y debe de debe de demostrarme los cuatro registros y ahí está es correcto ya tiene a los cuatro registros muy bien pues hasta aquí vamos a dejar el video tuto trato de ser lo más explícito posible para que tú lo entiendas al millón y nos vemos en el próximo video tuto en donde ya estaremos viendo cómo buscar datos dentro de un dentro de un archivo eso se pone interesante te habló Mastrega recuerda que la práctica es al máster y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias por ver el video!